El lunes pasado se confirmó que llega el ingeniero Ángel Carrizales a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la encargada del impacto ambiental en las obras de Estorio Energético. Si nos podría detallar más o menos cómo fue su designación. No, pues Ángel es una persona con capacidad, es un profesional, es un agente honesta, que tiene toda nuestra confianza y es mi facultad, mi nombre. Sí tiene experiencia, sí, sí. ¿Y por qué no pasó la prueba desde que los estudios se aprobó? Pues son otras instancias, pero pasó la prueba en presidencia y resulta que a mí me toca enhorrarlo. Sí, es una asignación directa porque asiste en la ley y lo conozco. ¿Y saben qué es lo que más me importa? Más que la experiencia, la honestidad. Ya para irnos entendiendo mejor. Y a nosotros lo que más nos importa, lo que más nos importa de todo es la honestidad. Si hablamos en términos cuantitativos, 90% honestidad, 10% experiencia. ¿Cómo la ven? Entonces, qué bueno que sale el tema, porque en un país con tanta corrupción, lo más importante es que haya servidores públicos honestos, de esos que prefieren dejarle a sus hijos pobreza, pero no deshonra. Eso es muy importante, porque en el periodo neoliberal se elevó, siempre lo digo, a rango supremo, la técnica. ¿En qué lugar ocupan los resultados, la eficacia y la eficiencia en este estándar de evaluación que usted da? ¿De la capacidad o no de los funcionarios? Entiendo que es muy importante la honestidad, la experiencia, los conocimientos, porque a veces querer es poder, pero aunque se quiera no se puede. Para nosotros lo más importante es la honestidad, es que trabajen, porque también pueden ser honestos, pero no trabajan, se requiere que trabajen. Y luego tengan conocimiento, pero en el orden de prioridades, para nosotros, lo principal, o para mi caso, como responsable del Ejecutivo, lo más importante es la honestidad.